buenas tardes chicos nos venimos aquí a Silverstone para rodar con el seto Courses y Competiciones en las series que hay de Low Fuel Motorsport, que es como el sistema de racing con SRIR estamos todavía en la rookie y todavía nos queda para avanzar un poquito a la serie un poco más elevada son carreras todavía un poco locas pero bueno el sistema en el sistema de carrera es como el que hay de e-racing pero claro hablando de hablando de Assetto Courses Competiciones bueno vamos a rodar hoy aquí carreras de 20 minutos en Silverstone vamos a hacer la clasificación en dos minutos la vamos a iniciar y vamos a ver qué tal funciona esto de Low Fuel y el sistema de clasificación habido a cuenta ha terminado la sesión de práctica y vamos a empezar la sesión de clasificación así que vamos al lío vamos a cargar Setup vamos a meter combustible para clasificación yo creo que con 25 vais sobrado y vamos a salir a rodar salida libre a fondo frenos fríos tómatelo con calma vamos a dejar un poquito de espacio está a la derecha derecha libre hasta que estaba ya envuelta esto finaliza en 10 minutos se tiene un poquito de reparto hacia delante La salida y la llegada En la parte En el box viejo de Silverstone En el cual estamos llegando Ahora mismo Aquí empezamos El primero acaba de hacer Tiempo de vuelta 7, 14, 21 segundos 8, 24, 21, 21, 21, 21 y 21 Me pega un buen mordillazo ahí. El que va primero acaba de hacer. Tiempo de 2.01.92. El lleno en el segundo sector es bueno. Bandera amarilla. Copy. Bandera verde. El que va primero acaba de hacer. Tiempo de vuelta de 2.01.06. Bandera verde. Pista libre. Vamos por la segunda vuelta. Bandera amarilla. Atento. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Bandera verde. Puesto 2. Tu última vuelta es de 2.01.74. Ha pasado algo en el sector 2. Bandera amarilla. Bandera verde en el segundo sector. El que se posiciona delante hizo un tiempo de 2.01.64. El primer sector ha sido 0.43. Más lento que la vuelta más rápida. Mis sal blir. Si. Unивidioçu-alunco tree. Univerated immune. Univerated immune. Univerated immune. Univerated immune. Univerated immune. Vamos a subir 5 minutos para terminar Puesto 4 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 Vale. Bueno. Estoy grabando correctamente. Venga, un minutillo y medio queda para que esto... Hacemos la carrera. Funciona como el Assetto Corsa, como el E-Racing. Lo que pasa es que el E-Racing tiene muchos más coches, muchos más circuitos, mucha más gente participando. Hacemos los cursos de competición y está centrado en lo que es GT3 y los circuitos son los que tiene. La sesión ha finalizado el 7. Y al final somos P7. Soy el primero del montón. Posición 7. Vamos a cargar. Setup. Vamos a coger el agresivo. Confirmamos. Estrategia. Este gran 4 litros. Y vamos a hacer 20 minutos. Haremos 10 vueltas más o menos con 40 litros de sobra. La temperatura de la pista es de 39. El aire tiene una temperatura de 31 grados. Vamos a bajarle 3 clips. La presión a cada coche. Y a cada rueda. Voy con 30 grados de temperatura. Creo que va a ser excesivo. Y preparados para correr. Y delante llevamos Tito. Un poco. Dos BMW. Un Porsche. Un Bentley. Un Ferrari. De atrás estamos. Ahora estamos. Tres McLaren. Después otro Ferrari. Pero no se ve un coche raro. Tipo Reiter. Y Audi. No he visto ninguno. Ni Lamborghini. Queda un minuto. A los 30 segundos nos da el aviso para que nos metamos en el coche y lo arranquemos. Vamos. 30 segundos. Come on. Vamos a arrancar el coche. Vamos a encender la lucecita. Vamos a encender la lucecita. Vamos a encender la lucecita. mixture coche. Vamos. Vamos a pegar. Vamos. Vamos a escender que nos lleva mucho desastre. Creo en la salida. ¡Vamos! Atento izquierda. Izquierda libre. Oye a la izquierda. A la izquierda ya libre. Venga. Oye a la izquierda. Sigue a tu lado. Lado izquierdo libre. Venga. Concentrado y no cometas errores. El lado derecho. Estás en el medio. Nadie listo. Todo libre. Ojo a la derecha. Lado derecho libre. Ya estamos con lo salvaje. Ya estamos con lo salvaje. Ya no hay incidentes. De la verdad. Copy. Estás en ganación. Ya no hay incidentes. Depende y no hay incidentes. Estás en ganas. Estás en ganas. Estás en ganas. Té. Estás en ganas. No es que ha tendido vueltas por delante Puesto 5 Atento bandera amarilla en el lado derecho A tu lado está, bandera verde, todo libre, está ahí A tu lado, derecha libre, cuidado a la derecha En tu línea Sigue ahí, bandera amarilla, atento, continúa estando Continúa a tu lado Sigue junto a ti Sigue Y libre a la derecha Bandera verde Es bonito el adelantamiento que me ha hecho Sigue junto a ti Posición 6 Sigue junto a ti Sigue junto a ti Sigue junto a ti No te distraigas, defiende la posición, esto finaliza en 15 milímetros, concéntrate en conducir que vas bien. Vamos a ir detrás del Ferrari. Tengo que le he pegado el cordillo de Virgen. Tengo que le he pegado el cordillo. Vamos viendo presiones. Los coches ya circulan por la línea de pit, con el que se posiciona delante a X tiempo de 201.30. Trescero. 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 Voy a meterle dos click al reparto de frenado hacia delante A ver si se hace un poquito más estable el culete Lo mejor que has hecho hasta ahora Venga vamos Frank ¡Epa! 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 ¡Que lo pierdo! ¡Que lo pierdo! Atento nadie a la derecha Mierda me cae con mi nación ¡Venga! ¡Que lo pierdo! 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 ¡Venga! ¡Epreta el culo! ¡Fran! Ruedas de la izquierda con un chate en perro Ya lo veo Para lo que tienes en el depósito Lo tienes hasta el final sin problema POSICIÓN... ¡NUERPA! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno eres, tío! ¡Sí, sí, buenísimo! mi ingeniero tiene más moral que el arco llano puedo entrar un poquito más rápido le estás metiendo tiempo al que viene detrás siendo ahora de 1.4 siempre lo que llevo delante lo llevo a 8 segundos me gusta más 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 bandera amarilla bandera verde todo libre me gusta más 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 a la izquierda sigue en paralelo nadie a la izquierda cuidado a la derecha a tu lado está continúa estando sigue en paralelo sigue junto a ti en tu línea en tu línea ahí sigue derecha ya libre he hecho lo que he podido me gusta más me gusta más me gusta más me gusta más la carrera ha finalizado la carrera ha finalizado bueno pues ya lo habéis visto está bonita está bonita la carrera sí señor me ha gustado mucho lástima el trompo tonto 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 que he cometido yo solito yo solito sin ayudita de nadie pero en computo global me ha gustado hemos terminado el final P7 en la misma posición de clasificación y bueno podríamos haber terminado mucho más arriba pero bueno me lo he pasado bien que es lo importante espero que os guste y pronto más y mejor espero o peor depende venga hasta luego un saludo